¿Por qué el gobierno de la ciudad de Viedma considera que contratar a una empresa, tercerizar un servicio como puede ser el de la recolección de residuos, el del mantenimiento de las plazas o en este caso el del servicio de transporte público de pasajeros, significa sacarse la responsabilidad de encima? El transporte es público y la responsabilidad nunca sale de la oficina del Intendente. También, bueno, dentro de lo que quedó como responsabilidad de la Comisión de Finir, que se llegó por acuerdo y se va a votar hoy en esta sesión, es la cuestión de las tarifas. Lo que hemos quedado de acuerdo en el cuerpo es que fijar un boleto único con un valor de 10 pesos, considerando de que se le agrega a este nuevo pliego ciertas condiciones a prestar por el concesionario, una de ellas inclusive es una encuesta de evaluación de gestión del servicio, que se va a realizar cada 6 meses, que va por cargo del concesionario. También establecimos dentro de ese mecanismo de encuesta que va a ser realizado por las dos universidades nacionales, están presentes aquí en la ciudad. Y fijamos un valor de boleto estudiantil de 2 pesos. Quiero decirles que pediría que la próxima empresa que se haga cargo del recorrido de transporte público tenga en consideración a las personas con discapacidad. Frente estudiantil de la comarca, repudiamos el decreto del Intendente Municipal, José Luis Fulques, por el cual contratará de forma directa a la empresa de colectivo del señor Baló, y aumenta de forma arbitraria el boleto a 10 pesos, y el boleto estudiantil a 3 pesos, cosa que con la cual somos el boleto más caro del país. En este sentido, nos parece necesario resaltar que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público, que no puede quedar sujeto a los intereses y presiones de un grupo monopólico, y mucho menos a acuerdos espurios de este con el Ejecutivo Municipal. El decreto del Ejecutivo es arbitrario y antidemocrático, como lo fue todo el accionar del Ejecutivo sobre el tema. Por un lado, dejaron vencer los plazos previstos para trabajar las condiciones de una nueva licitación, llevando a su tratamiento en el Consejo Deliberante bajo la presión de un contrato vencido. Gracias. Gracias. Gracias.